Mira, este Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene que avanzar allí Nosotros recién el primero de junio vamos a estar ya como Ministerio y se tiene que estructurar, es una locura, el escalafón, los grados y toda esta historia que hay que hacerlo y de ahí viene nuestra construcción de acuerdo a lo que nos manda a dar la ley y yo entiendo que para allá vamos y por esa razón costó tanto que saliera del Congreso porque no creen que nosotros nos hiciéramos cargo también de esa responsabilidad Hola, mi pregunta es bien simple ¿Existe alguna política pública de prevención contra la violencia de las mujeres? y se la pongo más compleja ahora con los trans, la lesbiana, los gays ¿Tiene una política pública que prevenga la violencia contra toda esa diversidad sexual finalmente? Se trata siempre el tratamiento o sea, hay tratamiento a escasas de recogida hay psicólogos cuando a la mujer le pegaron, cuando a la mamá le trataron Sí, mira, el Servicio Nacional de las Mujeres en sus 25 años de historia durante 4 años no tuvo ningún trabajo respecto a la formación y formación y trabajo con participación de base ni tampoco en prevención de violencia la prevención de violencia no estuvo dentro de eso nosotros hoy contamos con una unidad de prevención de violencia en donde contamos, nos llegó refuerzo nos llegó una dupla, una abogada y una profesional especialista en la temática contamos con programas de prevención de violencia en los territorios con convenio con los municipios no con todo, porque estamos recién avanzando en esa política pública en donde se trabaja la prevención de la violencia por un lado capacitando a dirigentes y dirigentes, hombres y mujeres de base, dirigentes sociales en como monitores de prevención de violencia de género y estos están articulados con nosotros con los 11 centros de la mujer que están en el territorio porque se articula con la red y el objetivo es precisamente poder entrar a la base social y iniciar un proceso también de violencia estratégica en esto por ese lado y en el ámbito de participación estamos trabajando con mujeres a nivel provincial con mesas de mujeres y equidad de género en donde se trabaja escuchándonos a ellas desde cuáles son las brechas, las barreras en equidad que viven en sus territorios en particular con su especificidad se levantan estos diagnósticos que son autodiagnósticos y se hacen demandas de operaciones al gabinete regional que lo lidera el intendente y donde yo soy secretaria ejecutiva que es la mesa de mujeres y equidad de género a nivel regional para poder articular también la respuesta concreta eso es lo mismo y además tenemos formación de mujeres en el tema de participación que son talleres que duran cuatro días cuatro sesiones en realidad y se certifican como mujeres también en lideresa y contamos con una escuela de formación política con enfoque de género para mujeres que son candidatas y eso lo hacemos una vez al año y con una universidad se visita no lo hacemos nosotros directamente sino que hasta el momento es la Universidad de Concepción la que ha ganado la licitación entonces eso son como y lo otro nuevo es el tema de el buen vivir de la sexualidad que es un programa que está solo en dos comunas lo estamos piloteando que es trabajar con adolescentes de 14 a 18 años hombres y mujeres y mujeres de 18 hasta 100 años viendo todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos y desde también desde tu grupo etario por decirlo así avanzando en ese proceso porque ¿qué nos dicen? las mujeres las adultas mayores sobre todo nos dicen nosotros llegamos al climaterio y esta sociedad cree que nosotros ya nada más entonces nuestra cultura también es bien sancionadora respecto a los adultos no a las personas mayores super sancionadora entonces estamos trabajando con ellas también en convenio con los municipios porque nosotros todavía no ejecutamos directamente pero sí entregamos recursos para que los municipios funcionen hasta el momento respecto a lo que tú me dijiste estamos esperando que el ministerio nos dé la yo quería preguntarle a Hilary desde la perspectiva desde fuera de la institucionalidad desde el feminismo que está en las calles desde el feminismo de las organizaciones o de lo que puede hacerse desde nosotros mismos en la universidad como alumnos como alumnos ¿cómo ves tú o cómo consideras que podría realizarse un proceso vinculante de esta dinámica institucional que viene bastante paralela o de un cierto modo como decías tú que tenemos la herencia de los 90 que era desde el concepto de la familia de la conciliación y ahora que viene a ser más bien como de una mujer que es trabajadora que emprende que puede hacer todo que también es lo que nos vende el neoliberalismo al final esta cosa de que la mujer puede hacerlo de todo y es una super mujer que también yo creo que perjudica que en definitiva la mujer sea un sujeto que puede cometer errores que en definitiva puede optar por uno de diferentes modos de llevar a cabo su vida y que tanto ser mamá como ser trabajadora no implica necesariamente una forma específica de ser o vivir como mujer por lo tanto eso mi pregunta va un poco ¿cómo tú vinculas esta dinámica tal vez de la calle o de la organización que no tiene que ver con la institucionalidad sino con con las preocupaciones más cotidianas como por ejemplo el acoso a las universidades de las que probablemente el CERNAM tampoco alcanza a dar abasto para todas las problemáticas que cada vez se visualizan y se acrecentan más por ejemplo incluso con las cosas ahora como el acoso callejero si agradezco la pregunta porque en realidad tal vez como por un poco también esto el enfoque del debate que más políticas públicas realmente terminamos hablando mucho más que el Estado y tal vez no tanto así como de otros espacios no otras formas de ser política porque también se puede ser política por fuera del Estado entonces yo creo que en ese sentido es bien importante destacar eso lo que tú estás señalando que efectivamente yo creo que espacios como la universidad pero también la calle o dentro de la misma casa son espacios súper importantes para generar cambios y yo creo que en ese sentido por ejemplo respecto al tema neoliberal hay muchas feministas que plantean otras formas de vivir también que no tienen que ver necesariamente con neoliberalismo como feministas por ejemplo que prefieren así como pensar en ese tema de truque o pensar como también en esto de repente como tratar de compartir conocimientos a través de no sé fotoscopias pdf de hacer charlas compartir de alguna manera pensar en otras sabidurías sabidurías también más populares eso también de traer no sé a mujeres tal vez que también tienen un poco más de experiencia estoy pensando en particular hay muchas feministas muy metidas también en esto de la violencia obstétrica y también respecto al tema no así de esto de como del parto de poder decidir y en realidad ahí también yo creo que hay un montón de como de comunidad no hay así como en términos de repensar ese espacio cierto como yo me apropio de mi cuerpo que claro por un lado yo creo que decisión así como de ser pero no ser madre no es solamente digamos esto desde el aborto sino que ahí hay un montón de otras cosas entonces también tenemos que pensar en el parto la crianza compartida la corresponsibilidad una serie de temas que en realidad yo creo que también hay feminismo ahí también y de hecho como que dentro de espacios activistas donde he estado han habido charlas o conversatorios también hay un poco respecto a eso también eso de la crianza compartida por ejemplo también eso creo que volviendo un poco a esa pregunta antes respecto a prevención o cómo vamos trabajando bueno también parte de esos espacios o sea yo creo que sin duda es súper importante empezar a cuestionar así como estas jerarquías de género yo creo que también ahí ha habido como momentos y respecto a otra pregunta pero respecto a a las familias con niños y niñas y niñas trans que también es un tema súper fuerte últimamente respecto a cómo encuentran colegios todo cierto que pasa ahí con las discriminaciones y también hay feministas que están también así dentro de ese círculo de pensar en otra forma de criar entonces yo creo que ahí hay un montón de temáticas o como otras formas de pensar política que corren un poco como claro por fuera y hay hay feministas también que francamente parece como más tal vez como honestos respecto a estos feministas que no están ni ahí con el Estado como que en realidad no van a participar en este tipo de foros como que ni siquiera les importa pensar en ser nada porque todos sus objetivos y todas sus estrategias corran por fuera y hay mujeres por ejemplo pienso en como mujeres como línea de aborto por ejemplo línea de aborto libre que está en Santiago y ellas claro están ahí pensando en esa política desde el amor entre mujeres desde una comunidad más bien lésbica de pensar esto de proponer esto de que claro además esto de la ley en realidad tampoco tiene mucha importancia porque quieren poder hacer aborto en pastilla en la casa ¿cierto? rodeada por la amiga por la ¿no? quien sea entonces en ese sentido también yo creo que claro hasta cierto punto tal vez no no entré mucho en como dice otro ámbito feminista pero sin duda también existe y es súper importante a como a visibilizar y saber que también tiene una importancia ¿sí? 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 mi pregunta va también hacia las políticas públicas en el sentido del ámbito de la educación porque lo que yo siento es que hoy en día por ejemplo desde mi generación hacia arriba la discriminación está latente o sea hay una cultura detrás donde por ejemplo es normal se normaliza el acoso callejeros para los hombres también es sumamente normal entonces yo siento que es muy difícil cambiar la mentalidad a estas alturas del partido es difícil no es posible pero difícil por lo que yo apelo quizás a una educación más desde las bases a los niños porque los niños finalmente son el cambio que podemos ver en el futuro y que es mucho más efectiva de lo que vamos a poder lograr hoy en día con la gente que nos encontramos en la calle y que te dice algo entonces mi pregunta va hacia ese sentido o sea ¿cuáles son las políticas o las ideas caen detrás de educar desde la infancia misma a los niños de distintos ámbitos o sea en los distintos géneros en la transexualidad en toda la educación en cuanto a sexualidad que hoy en día no se habla si mira la reforma educacional contempla de esta habla dice de equidad de género desde la cuna y quien está trabajando esa línea es Junji a través de la subsecretaría de educación parvularia exacto ahora claro la política pública está están los manuales baja todo bien bonito están los talleres las capacitaciones pero estos son procesos complejos porque la educadora o el educador en este caso viene también con su código con su código entonces y y Sí.